Música Perdona, perdona, conecta el micrófono Perdona Buenas noches Gracias por haber venido a la exposición de mi proyecto El estudio que me había propuesto realizar aquí Gracias a la beca que me concedió la Fundación Iba a tratar en un principio sobre los pájaros azules Pues pájaros azules cuenta el éxodo de dos mujeres que huyen de la guerra Y creo que cuenta un poco lo terrible que es verse en esa situación En una situación de conflicto en la que tienes que abandonar todo Para ir al encuentro de algo que no sabes lo que es Y es totalmente incierto Bueno, como ya sabrán, Estados Unidos y algunos salían de suyo Se invadieron a Afganistán en octubre de 2001 Estas son las palabras que fueron grabadas y que ahora procederé a matarlas Nació la arquería de los artistas como un proyecto también multidisciplinar Entonces, pues bueno, hemos incluido artistas plásticos Por ejemplo, Ana Sanchís, que es de la sala, que ha hecho los voladores También hay un artista que ha hecho los dibujos que no se ven durante la conferencia Pero que sí que se puede ver si escribís al e-mail que os damos durante la exposición Yo, como yo, durante el breve tiempo que compartimos Soñábamos que los pájaros azules jamás se extinguirían Y continuarían delante todos los rincones del planeta de esperanza Queremos plantar una semilla en cada uno de los espacios de Lutafa que se han seleccionado Y esa semilla está definida por el logo del festival Y queremos que germine, uniendo por diferentes ingredientes Como las artes estéricas, las artes plásticas y Lutafa y la gente del mercado El trabajo era meter mucha información en poco espacio Porque tampoco teníamos recursos para hacer grandes catálogos ni grandes presentaciones Yo creo que me había funcionado Porque la gente sí que veía mucha gente para ir por los platos Y la gente comienza y los vales Es un trabajo de investigación, tampoco es una investigación profunda, sino es la excusa o la anécdota, es el tema de la exposición. Es un poquito lo que era la palabra, en español es exposición, en inglés es exhibición. Y la diferencia entre los dos términos, la connotación que tiene la palabra exhibición respecto a exposición, que lo que se exhibe es algo de lo que nos sentimos un poquito más orgullosos o satisfechos o un componente más vanidoso, el tema de la exhibición. Que no sé, no puedo, que no son condiciones, que esto lo montamos ayer, que esto como una tía lo montamos ayer, y yo no soy margarina. Con poco artificio, con poca paracernalia y con una cosa como cruda, como los cuadros de Eva. Expuesto a la publicitada imagen de un hombre cuarentón satisfecho de su vida de anuncio. Expuesto a la perversa euforia de los agrícolas de móviles. Expuesto a los días de lluvia. A la ansiedad. A la falta de automática. A la presión de un policial. Expuesto a la expuesta. A la partidura de la expuesta. A la postura de la leycaCCI y a la stis carne. A laっぱり de la leycaCCI y a 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 la leycaCCI. Tú normalmente cuando vas a ver una obra, ya sea de teatro, de danza, de lo que sea, tú te quedas con la experiencia y ahí se acaba, ahí se acaba la vivencia. Lo que tiene de positivo en este caso las actividades paralelas es que en varias de ellas lo que se plantea es un diálogo con el público después de esa experiencia. Gustavo Ramírez, que es la otra persona que se sumó conmigo en la compañía, Compañía Loverdansa, Proyecto Tito Yaya. ¿Cómo que son? Sí, que he usado. Una vez decidimos hacernos ese. En el año 90. En el año 90 yo trataba de tener en el taller y tratábamos de hacerlo de una forma práctica, entonces voy a dar un salto atrás, que es donde surge el germen de la idea. Ha, 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 haaaahhhh! Gente amable que habéis venido a coger un regalo Yo os lo pido, vamos por favor, no os hagáis de rogar Es una madre con los dedos llenos de pinchazos, una pareja que se disponía a hacer mojitos una chica con un novio alérgico al látex y una canción de los Beach Boys ¿Qué tienen en común? Un niño muerto vestido de payaso Así arranca una historia que ha escrito Abreza Mora expresamente para la Luza Farscénica donde lo que hemos intentado era compaginar las tres cosas importantes para nosotros que podía ser la parte teatral, el artista plástico, que es Víctor Jimeno y otro punto importante era integrar el espacio, que es Arquitécnica Luza Farscénica A partir del niño muerto vestido de payaso se desencadena todo Es la excusa también para hablar de la pérdida, la pérdida de la amistad, la pérdida del amor, la pérdida de un hijo No intentamos hacer ningún tipo de reflexión de nada Quien pille más cosas las pille, quien no viene a ver una historia y chimpum y que intentamos que se lo pase Niño muerto vestido de payaso descansa en paz Charlie River te cuidará y te abrigará Y en el tiempo real ¡Bravo! 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 Diguem que la función es una reflexión al voltante de la ética y sobre la posibilidad de construirnos como seres éticos o la dificultad que esto puede suponar. ¡Bienvenido al siglo de la Conexión! ¡Milidente de enrimir! ¡Sustilesa de guión! ¡La tendresa y el paso! ¡El desamor de ganarles! En el espectáculo hay diferentes números concedidos por diferentes artistas. Son compartimentos estancos que hablan de diferentes perspectivas del tema. ¡Suscríbete al canal! 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 El tatuatge es una manera más de crear. L'obra, sobretot al principio, d'alguna manera, el que intenta exposar es que cualsevol tipus de creación ens pot servir de baisell para viatjar dentro de este baisell de la ética. El espectáculo que planteja es que no solo se hace esta construcción ética a través de creaciones artísticas sino que se puede hacer a través de otros tipos de creación, en un jardín o estar enamorado. Este festival no nace con ningún objetivo más que el propio festival en sí. No sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si se convertirá el año que viene en un festival anual, si será bianual y se repetirá en el 2013. Realmente está todo por hacer, es decir, nos hemos metido en un barco a un montón de personas y no sabemos lo que va a ocurrir con este festival. Nuestra idea o nuestra ambición, claro, que se consolide como festival, que la política cultural que hay en la ciudad se implique en el festival. Espero dentro de un año poder estar aquí, yo o otra persona o quien sea, y que esté hablando de Zafa Escénica 2012. ¡Gracias!